Durante esta semana la institución educativa de la Sagrada Familia con el apoyo de la Secretaría de Salud trabajaron con los estudiantes el tema de prevención de la conducta suicida. Para nosotros como institución es supremamente importante la formación no sólo a nivel académico sino a nivel integral. Por tal motivo durante estas semanas hemos venido trabajando en la institución el tema de prevención de la conducta suicida mediante diferentes actividades y desde el área de psicoorientación en apoyo del área de religión y por supuesto de Secretaría de Salud por parte del área de salud mental. Hemos venido trabajándolo por medio de talleres, reflexiones al inicio de cada clase donde se dan reflexiones a partir del sentido de la vida y demás. Y durante esta semana hemos visibilizado junto a los estudiantes y a partir de su creatividad espacios en la institución con mensajes alusivos de apoyo buscando que nuestra institución sea un territorio seguro para cada uno de ellos. Por su parte los estudiantes explican la importancia que tiene para ellos poder aprender sobre el tema y apoyarse como comunidad estudiantil para mitigar que estos casos se presenten en el archipiélago. Como estudiante considero que es realmente importante hablar de estos temas contra la prevención del suicidio ya que esto nos afecta mucho como personas ya sea de manera interna o externa porque como comunidad debemos apoyarnos mutuamente. Nosotros junto con todo el colegio durante estas dos semanas hemos venido visibilizando o dando más atención a lo que es la prevención contra las conductas suicidas mediante las decoraciones de los pasillos, mediante reflexiones, charlas y dándole un poco más de importancia a lo que es prestarle más atención o a lo fundamental que puede llegar a ser el apoyo a una persona en estos casos. La Secretaría de Salud Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ofrece diferentes líneas de atención las cuales son atendidas por voluntarios y profesionales del área de la salud. En estas podrán exteriorizar sus emociones, miedos y dudas. El teléfono habilitado es 513-0801, extensión 290.